Música Amigos, muy buenas noches. Gamal Michelén en Educando a la Mirada, en el contexto de Mónica en 5 días. La semana pasada yo les estuve hablando a ustedes del tema de los pre-rafaelistas. Pero es que, oye, esto es un problema. Ustedes no se imaginan la seña que le hacen a uno en el canal. Le dan cambio de luces para que termine. Y la verdad es que el tema se quedó corto. Porque el tema de los pre-rafaelistas es muy interesante. Yo les explicaba a ustedes que los pre-rafaelistas surgen después del movimiento romántico. Romanticismo es cuando la pasión se lleva al delirio. Romanticismo es lo que vemos, por ejemplo, en El amor en los tiempos del cólera. Una novela fantástica de Gabriel García Márquez. Miren, hay escenas. Bueno, la idea de presentar el amor relacionado al cólera es decir que el amor es una patología más. Una patología más. Señores, el que está enamorado está enfermo. Escúchame, escúchame. Yo creo en el amor. Yo creo en el amor. Creo que es sublime. Pero es una especie de enfermedad. Tú no ves que hay una gente que no le conviene a una muchacha. Y la familia entera lo ve, pero ella no lo ve. Ella no lo ve. Por ejemplo, el que esté enamorado toma un teléfono. Eso ya no funciona porque ya usamos celulares individuales. Pero en aquel tiempo que había un solo teléfono en la casa, cuando el papá hablaba a mamá, le decía, pero ven acá, suelte ese teléfono porque nadie puede hablar. Pero yo nada más tengo 10 minutos y tenía dos horas hablando. Porque la persona enamorada no mide el tiempo. Un beso lleno de amor o de pasión. ¿Y quién lo mide? Pero ¿y quién lo mide? Esa escena en el amor en los tiempos del cólera que el pobre Florentino Ariza no ha arrancado y el papá no lo deja casarse con Fermín Adasa. Y ella se casa con un médico de dinero, Juvenal Urbino. Pero hay una escena interesantísima. Después de años sin verla, él asiste al teatro y ella va con el esposo. Pero miren qué increíble. Se le sienta cinco filas atrás en el teatro. Hoy él no la presiente. Él la presiente, le dio como corriente eléctrica, la corriente del amor. Y voltea la cara y la ve con el esposo. Y levanta la vista al cielo y dice, gracias Dios. O sea que le permitió por lo menos sentir las cinco filas de él. Eso es una enfermedad. Yo creo que el amor hay que ponerla en la lista. Sarampión, varicela, viruela, amor. O sea, en la lista de las enfermedades hay que colocar esa patología. Porque es una patología hermosísima y sublime, pero es patología. La primera obra que veremos, señores, para entrar en materia, que me estoy diluyendo un poco, es La Amante de Fazio. Fazio fue un individuo también que se enamoró de Aurelia y le escribió siete poemas basados en los siete pecados capitales. Aquí la modelo es, bueno, una amante del artista, una amante del artista. Esa obra está en la Tate Gallery de Londres. Y La Amante de Fazio utiliza Fanny Comfort. Porque esos pintores a veces, de tanto pintar sus modelos, se enamoraban de ella. Vamos a ver rápidamente algunas pinturas. De Dante Gabriel Rossetti, recuerden que yo les decía a ustedes que Rossetti amó con locura a su esposa, pero la maltrató. Ella se suicida. Lizzie, Elizabeth Zidal, que era una vendedora en una tienda de sombreros. Y cuando los pre-rafalistas le vieron ese rostro tan perfecto, la utilizaron para posar. Aquí Rossetti pinta la famosa pía de Ptolomei. Esa es una historia de un esposo celoso que mata a su esposa. Y en el infierno de Dante, ella aparece allá y como Ptolomei es tan castigado. ¿A qué se refería Rossetti? Oh, pero es que Rossetti se enredó en ese tiempo con Jane Morris. Y Jane Morris estaba casada con su amigo, con William Morris. Y lo que él está representando ahí es una mujer que está atrapada en un matrimonio, enamorada de otro y no puede salir de ahí. Rossetti gustaba mucho de ese pelo ondulado que se le ve aquí a la piedra de Ptolomei y se le ve el cuello bien ancho porque él exageraba a las facciones en una pintura que es sublime, hermosa. Debajo tiene ella una Biblia con un crucifijo y atrás un paisaje fantástico. Otra obra, vamos al tercer autor. Yo había tratado dos autores ya en el programa pasado. Vamos a tratar, bueno, dos ahora y uno extra. No, uno ahora y otro extra, John Collier. Este es William Holman Hunt. Esta pintura se llama The Lady of Charlotte. Esa es una leyenda de Camelot. Camelot es aquella ciudad donde el rey Arturo creó la mesa redonda y estaban los caballeros del rey Arturo. Entre ellos había un caballero que tuvo relación con la esposa de Arturo el rey, que fue Lancelot. Entonces, Lady Charlotte se le encierra en un lugar porque había una profecía de que ella se iba a enamorar de Lancelot y se le condena a pasar la vida tejiendo. Oye, estamos como pon la aguja en el mismo lugar. Esa mujer que, bueno, ponte a tejer ahí. Ella se pone a tejer y a tejer. Y le dicen, no mires hacia Camelot, porque si miraba hacia Camelot y veía a Lancelot se iba a enamorar de él. Pero ¿saben qué sucedió? Que si mirara ella hacia Camelot, que fue obediente, había un espejo y en el espejo se reflejó el rostro de él y se enamoró, loca, se enamoró. Estaba loca de amor. Como el caso en 100 años de soledad de aquel militar del coronel Buendía que por una ventana había remedios desnudos. Y dice, y lo encontraron muerto de amor junto a la ventana. Se cayó muerto de amor. Esto increíble. Eso es lo que se llama realismo mágico. O sea, es realismo porque se muere y la gente se muere. Pero es mágico. Se murió de amor. En el caso aquí de la figura de Lady Charlotte, la mujer de Charlotte, ella se está deshilachando el vestido para ir en pos de Lancelot y liberarse de esa condena de pasarse la vida tejiendo. La próxima pintura es extraordinaria de William Holt, La sombra de la muerte. Aquí aparece Jesucristo que está cansado de trabajar en el taller de su padre José de carpintería y hace un gesto de levantar las manos, como para estirar la espalda. Pero ¿qué pasa? Que al levantar las manos se refleja una sombra en la pared y lo que vemos es un crucificado. Es como una premonición de hacia dónde iba Cristo y María, su madre, que aparece en la Biblia, a los pies de la cruz, que Cristo tiene que decirle a Juan que la lleva a su casa porque está desgarrada, está mirando la escena y se asusta. Es un cuadro fantástico. La sombra de la muerte. Me dieron los cambios de luces que yo les decía en el canal. O sea que vamos de nuevo con ustedes, cumplimos unos compromisos comerciales y seguimos en Educando la Mirada. Siga con nosotros. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles, formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones porque vamos a producir más energía y además se va a reducir el costo de energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es tu país solo esperando por ti tu país lo tiene todo y todo por descubrir más que playas y montañas alegría y corazón donde quieran que tú vayas luz, música y sabor este es tu país sigue esperando por ti tu país lo tiene todo y todo por descubrir donde quiera que vayas hay una aventura por descubrir conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para Todos Estamos aquí de nuevo educando la mirada a Gamal Michelin después de estos compromisos comerciales yo le estaba conversando a ustedes acerca de John Collier y presentaba esa obra La Sombra de la Muerte déjenme aclararles que esas premoniciones eran características de las supersticiones de la época recuerden por ejemplo cuando Pilatos está juzgando a Cristo la esposa de Pilatos interrumpe un juicio para mandarle un papelito y decirle que no condene a Cristo porque ella había tenido sueños con él pesadilla el mismo César cuando lo matan en el Senado le mandaron premoniciones la esposa le dice no vayas al Senado que soñé con sangre anoche inclusive había un adivino o algo así en Roma señor esto es real esto es real porque en ese tiempo había cronistas que escribían todo eso que tenía dos meses completos diciendo a César cuídate de los sidus de marzo y César y que es lo que quiere este tipo los sidus de marzo eran el 15 de marzo señor y el 15 de marzo creo que del año 44 matan a César en el Senado el mismo 15 de marzo la reunión en el Senado la esposa le dice que no vaya y cuando él pasa por el lado del adivino o de lo que sea un pitonizo él le dice al adivino tú ves llegaron los sidus de marzo y le dijo no César el día no ha concluido aún y lo matan ese día cosas raras de la vida yo no creo en cosas raras pero bueno los españoles dicen no creo en brujas pero de que las hay hay las en el caso por ejemplo de esta obra de John Collier se llama una copa de vino con César Borgia esos Borgia que eran españoles eran funestos ahí los papás se acotaban con la hija los hermanos con las hermanas en una relación incertuosa eran demonios que de hecho a los Borgia lo sucede otro papa que no fue fácil tampoco Julio II y parte de esos murales que hace Julio II en el Vaticano lo hace también para borrar la memoria de los Borgia aunque era un papa que amaba el arte eso hay que agradecérselo a ese papa que le decían el terrible ¿qué pasa con eso de una copa con César Borgia? ahí hubo un banquete en la casa del cardenal Adriano da Cornetto y en esa casa es envenenado el papa Alejandro que era un Borgia y César Borgia se enfermó pero no murió y el mismo cardenal tampoco pero se le acusó de que quería envenenar al papa el papa muere el papa muere envenenado en realidad ahí se presenta el mantel la comida y el individuo llevándole la copa de vino que probablemente estaba envenenada porque ahí todo el mundo quedó mal señores vamos a una obra y yo voy a tomar un momentico para defender a una mujer que la viven acabando en la historia y era una heroína era una heroína Lady Godiva que cabalgó desnuda en un caballo y tú ves la gente han hecho esta película creo yo de cosas eróticas y todo con Lady Godiva Lady Godiva hay unos chocolates buenísimos oye muy buenos los chocolates Godiva miren el esposo de Lady Godiva Leofric de Chester era un conde malísimo y ese conde tiene estrangulado al pueblo con impuestos y ella le suplica le dice oye los pobres se están muriendo ya no aguantan más impuestos no le pongan más cargas a la gente que no puede vivir no puede comer no puede respirar y el irónico le dice mira le voy a bajar los impuestos con una condición cabalga desnuda en un caballo está bien lo voy a hacer fue un acto heroico lo de ella no fue un acto erótico fue heroico inclusive ella le suplicó a los hombres del pueblo no me miren porque voy a cabalgar desnuda y yo no quiero vender mi honra Lady Godiva ¿saben que hicieron los hombres? cerraron las puertas de la casa para no verla ella aparece en el cuadro un caballo extraordinariamente pintado y el cuerpo de ella crea una curva fantástica y el pelo le crece para tapar sus partes púdicas y tiene la mano en los senos para que no la vean y la cabeza baja llena de vergüenza pero cabalgó desnuda y ayudó a su pueblo eso está fantástico señores fantástico la obra de John Collier da mucho que desear hay mucha gente que dice pero ¿y qué es esto? por ejemplo aquí hay dos pinturas una de una leyenda mesopotámica Lilith Lilith es la Venus mesopotámica una mujer que se acostaba con demonios por eso aparece envuelta en una serpiente la serpiente siempre ha sido como un símbolo de maldad en una pintura simbólica o en el simbolismo del mundo aparece en el huerto del Edén en el Génesis tentando a Eva y a su vez Eva le da a Dan de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es interesante en el Génesis que desde que Adán peca desprecia a la mujer miren el pecado introduce en el mundo el echarle la culpa a otro ustedes no han visto en la noticia en televisión que cada vez que un muchacho es delincuente la mamá dice yo le dije que no se juntara con esos amigos porque parece que los amigos son los que lo pervierten pero ¿saben lo que dice la mamá del amigo? que es este que lo pervierte es una manía de echar la culpa cuando Dios le reclama a Adán que dice él la mujer que me diste por compañera me engañó y yo comí y cuando va donde Eva Eva dice la serpiente me engañó y yo comí el traspasar la culpa señores somos responsables de nuestros actos Lilis es la Eva mesopotámica y del lado derecho en la imagen que tenemos aquí está la sacerdotisa de Baco ¿quién es Baco? el dios del placer el dios del vino y ahí viene la palabra bacanal bacanal el dios de la carne y la otra pintura que veremos de John Collier es La Bella Durmiente eso es una cosa hermosísima La Bella Durmiente para mí creo que la recopiló Perrall esos cuentos eran tradiciones pero los hermanos Green y Perrall los recopilaron el caso de la Cenicienta Blancanieve y los siete enanos esos enanos son rarísimos pero bueno La Bella Durmiente que fue condenada por una bruja porque al nacer hace una fiesta y no la invitaron entonces esta bruja la condena a que a los 15 años se iba a pinchar y a morir lo único que puede ser un hada buena para salvarle es decirle no, no, no yo voy a lograr no que tú no mueras que no mueras pero que estés 100 años durmiendo y a los 100 años vendrá un príncipe un príncipe azul porque siempre son finales felices y te va a rescatar con un beso de amor ahí aparece La Bella Durmiente en una habitación de ensueño prácticamente en una obra fantástica de John Collier y un cuento que ustedes conocen si yo voy a los cuentos favoritos el mío el mío favorito es La Bella y la Bestia sobre todo como los genios de Disney lo hacen porque Walt Disney ha convertido en obras maestras estos cuentos tan sencillos que escuchamos desde niños vamos a otra pausa y al próximo segmento donde tendremos música algo de Puccini La Bohemia o La Bohemia siga con nosotros Soy Miquel Rodríguez soy maestro de obras civiles formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Junta Catalina este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur hay muchos comentarios muchas dudas con relación al proyecto yo que trabajo aquí que conozco la verdad voy a contestar tus preguntas ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones porque vamos a producir más energía y además se va a reducir el costo de energía en un 28% ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar no tiene nada que ver con eso este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la tierra y es el combustible más abundante del planeta esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina no se deje engañar más es tiempo de que llegue la luz Punta Catalina es 100% energía Juanacapitán este es tu país solo esperando por ti tu país lo tiene todo y todo por descubrir más que en playas y montañas alegría y corazón donde quiera que tú vayas luz, música turismo, 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 turismo para todos señores señores estamos con ustedes de nuevo ahora escucharemos música y veremos un área de una ópera un área de una ópera que se llama Que Yelida Manina de la ópera La Boheme porque es una ópera romántica yo tengo algo especial con esa ópera porque yo lo doy gracias a Dios porque mi padre y mi madre eran muy distintos mi madre escuchaba a Toña La Negra a Gilberto Monroy bueno en mi casa habían artistas comunes pero le gustaba ese tipo de música Olga y yo fantástico porque a mí me gusta también pero mi padre escuchaba lo que llaman la música culta inclusive ópera y yo recuerdo de 12 o 13 años yo miraba a mi mamá cuando la escuchaba ópera y decía pero y qué sé y estos gritos en mi casa señores pasados los años yo un joven todavía pero ya un poquito más maduro de 20 y tantos años voy a Nueva York por curiosidad a ver La Boheme La Boheme cuando Mimi muere y Rodolfo la llama gritando señores yo acabé llorando me dio otra vergüenza porque tú sabes que uno tiene mucho pudor y temor y hasta complejo cuando es joven en algunos casos claro y yo estaba tratando de secar las lágrimas pero cuando encendieron las luces del teatro me di cuenta que no era yo solo y me acordé de mi papá ¿saben por qué se lo digo? yo soy un fanático de la ópera igual que mi padre ahora pero yo veía eso como de loco no desmayen en la educación de sus hijos a los hijos se les quedan las cosas en la cabeza mi papá me metió en la cabeza y en un momento dado eso reverdeció volvió de nuevo vamos a escuchar hoy ese momento mágico romántico en que Mimí y Rodolfo se conocen en una noche de luna a ella se le cae la llave y está nerviosa él va a buscarla tanteando con la mano pero ¿saben lo que agarró en vez de la llave? la manito de Mimí las áreas de la sopa usualmente se llaman con la primera palabra que dicen y es lo que le dice lo primero al tocarle en el frío qué yélida manina o sea qué manita tan helada déjame calentártela y ahí Rodolfo se le presenta a ella y le dice yo quiero decirte quién yo soy que en italiano le dice ¿qué son? ¿sono poeta? ¿qué cosa faccio? escribo ¿come vivo? vivo él le está diciendo ¿quién soy? yo soy un poeta ¿qué cosa hago? yo escribo ¿sabes tú cómo yo vivo? o yo vivo porque él era un bohemio y ahí le dice yo no tengo nada pero tengo la capacidad de hacer castillos en el aire porque tengo el alma millonaria eso es hermosísimo vamos a ver una escena de esa ópera y yo me despido qué yélida manina los personajes de Rodolfo y de Mimí en la ópera La Bohén gracias por su sintonía vean esta área y disfrútenla muy buenas noches Gamal Michelén Educando la Mirada en la ópera y salen de la La Triana y salen de la Cámara y salen de la Cámara y salen de la Cámara scriva ancora tre righe a foci ¿qué son? amici 2 0 8 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!